cómo encender o apagar pantalla al pulsar dos veces cuando el dispositivo esté bloqueado en xiaomi redmi note 12 si quieres activar esta opción que nos facilita el encendido de la pantalla al darle dos toques a la pantalla simplemente dos toques se enciende y dos toques se apaga en este vídeo de enseñar cómo lo puedes hacer que es muy sencillo y además como hago en todos los vídeos del canal voy a explicar de manera rápida lo primero que tienes que hacer es buscar la aplicación de ajustes cuando encuentres ajustes entras dentro ahora que estamos dentro de ajustes tienes que bajar hasta el apartado de pantalla siempre activa y pantalla de bloqueo cuando estés dentro de pantalla de bloqueo pantalla siempre activa y pantalla de bloqueo va a bajar un poco y activas esta opción de aquí la de pulsa dos veces para encender o apagar la pantalla ya está activada simplemente ahora bloqueamos el teléfono pulsamos dos veces se enciende y pulsamos otras dos veces se apaga y así sería hasta la próxima